Enseñarle a un niño el valor que tiene, lo que puede aprender a través de un libro, no tiene precio. Hello Global Family, I am Rosa León and you are in my channel to learn a second language easy and PC. Let's go to talk about my recommendations for some books for kids. My first recommendation, Ricky, The Rock That Couldn't Roll by Jay Milewski. Ricky, la roca que no pudo rodar. Well, this book is a such delight, yeah, it's a delight, it's beautiful, beautiful. So, the rocks, all of them, the rocks in the story, they have beautiful personalities. But the most important about this story is about inclusivity, compassion and friendship. I think it's a wonderful message. So, the price is $16.16, $16.60. I am not going to talk to you about the prices today, if it's high or it's not, because when we are talking about kids, it doesn't matter the price. Good book is an amazing present. Remember, the book is about illustration, it's about story and it's about everything, values or something else they can learn with a book. So, my recommendation is you need to buy this book for your kids, okay? It doesn't matter if you don't have kids, maybe friends, maybe family, maybe a niece, a nephew. This is a very good book. Remember, here in the box you will find the link you can push for this book. Mi segunda recomendación, Andrea. La pequeña osita Andrea trata de dormir en la cueva. Este es un libro bilingüe, están las dos versiones en español y en inglés y está escrito por Rosa León. Y las ilustraciones son de Ana Blanco. Este es mi libro. Esto es lo que llamamos una bedtime story. Es un libro que usted le puede leer a los niños antes de dormir. Cuenta la historia real de mi hija Andrea y todo lo que mi papá y yo pasamos juntos para hacerla dormir en las noches. Así que es una comprensión a los padres que muchas veces batallan bastante para hacer dormir a sus hijos. Y pueden leerle esta historia para que los niños vayan entendiendo que importante es ir a la tierra de los sueños. Las ilustraciones son preciosas. Son de Ana Blanco. Están en las dos versiones, en español y en inglés. Lo escribí en inglés y luego hice mi propia versión en español, cambiando algunas cosas para que quedara más lindo. Además, no es en prosa, es en verso. Todos los versos riman. Es muy bonito. Es uno de mis, digamos, más delicados y cariñosos libros. Sí, es un libro muy, muy bonito. Cuesta seis dólares. Y lo bueno es que compras una versión, la de en inglés, por ejemplo, y la otra la tienes completamente gratis en Kindle. Es decir, que al final cuesta tres dólares cada una de la versión. Puedes tener ambas versiones y de esa manera ayudas a tu niño a escucharla en las dos lenguas. This is a bilingual book because you can find the version in Spanish or also in English. Both of them are beautiful and the illustrations are gorgeous. ¿Cuál es lo malo? Lo único malo que yo puedo decir de este libro que no lo tenemos en papel. It's no paper book. No la tenemos en papel porque ha sido muy difícil diagramar porque las ilustraciones fueron hechas para un libro cuadrado perfecto para niños. Y ha sido muy difícil diagramarlo en Amazon. Pero cuando tenga suerte y alguna editorial lo pueda, a lo mejor le pueda gustar y lo quiera publicar, pues entonces lo tendremos en papel. Mientras tanto, lo podemos disfrutar en Kindle. Y tal vez puedo también intentar adaptarlo al formato de papel de Amazon, pero a veces se pierde muchísimo de la ilustración. Entonces, ya saben, mi recomendación es Andrea the little bear tries to sleep in the lair o la pequeña cita Andrea trata de dormir en la cueva. My third recommendation, Ariel the astronaut, yeah, by Mary Neen. This is a beautiful, beautiful book, has a beautiful illustration, first thing. Second, this is a story about Ariel who goes, who has a trip to the space, into the space. And she has a wonderful time there, you know, with the planets, stars and everything. But when it's time to come back home, first she has to make the solution, she has to find solutions for some problems. Yeah, she has to solve some problems. So what is the crazy about this book, what is the beautiful about this book besides the illustration? Well, she chose the kids how to stay calm when you are in a critical situation. So she tries to be calm and this book is very good to teach the kids how they need to keep calm when they are in any critical situation. So it's a better way to teach them how to find solutions for any problem without stress. The price, $11.26. Mi recomendación número cuatro, ¿dónde está el obliguito de Karen Katz? Es una belleza de libros, es para niños pequeños, pero es bastante educativo porque le enseña a los niños las partes del cuerpo con palabras muy sencillas en español. If you want to learn Spanish or maybe you want your kids learn Spanish, this is a very nice book because it's very easy to learn the body parts in Spanish with these books. Have very easy words, very easy phrases you can use to teach your kids the body parts in Spanish. So, tiene poco texto, está muy bien traducido porque está hecho en inglés y lo tradujeron al español y me gusta la traducción. Palabras sencillas y además el precio is very cheap, muy económico, cuatro con setenta y cuatro. El libro me encanta, recuerda aquí en la caja de comentarios vas a conseguir el link para cada uno de estos libros, tanto en la versión en papel como en la versión en Kindle. Y mi recomendación número cinco, que al final fueron seis porque cuando hablé de Andrea, la pequeña osa quiere dormir en su cueva, fueron dos versiones español en inglés, así que al final son seis versiones. Pero bueno, mi última opinión acerca de hoy, mi última sugerencia es un libro que se llama Oso quiere volar de Susan Inserm. Esta es la historia de un pequeño oso que quiere volar y como todos sus amigos lo ayudan a cumplir su sueño. Es un lindo libro, muy bien ilustrado y además habla sobre los valores de la amistad y cómo los sueños se pueden lograr, no importa lo difícil que sean. De alguna manera pueden lograrlo, así que de alguna manera Oso puede volar. El precio, once con ochenta y seis, pero ya depende de ustedes. Yo siempre creo que los precios en los libros para niños, si son valiosos, no importa porque al final no es un gasto, sino que es una inversión. Bueno, esto es todo para hoy, estoy muy contento de contarles sobre estos libros de la amistad. Remember, una libro es un investimiento, así que tal vez a veces necesitas un libro para aprender un lenguaje, como lo dije antes, español o inglés, o tal vez es acerca de aprender cultura, valores, nada, los libros son maravillosos. Así que los libros siempre nos ayudan a mejorar nuestro vocabulario, aprender sobre cultura, sobre historia, sobre valores. Los libros son maravillosos y a los niños hay que regalarles también libros. Cuando le regalamos libros le estamos abriendo un mundo maravilloso, no importa si es un amigo, el hijo de un amigo, un sobrino, un hijo. Le estamos abriendo y dando la oportunidad de que vea por otra ventana lo maravilloso del mundo que puede aprender, que está allí afuera. Remember, here in my box, you can find all the links to buy any of those books, in Kindle or paper version. Thank you so much for being here with me. Let's see the next time. And of course, remember, comment. Comment here if you have any question about any of these books. Or maybe you have question about other books. Or maybe you want me taking notes or making research about other books you are interested in. Así que solamente comenta cualquier cosa que quieras. Seguimos con esta serie de comentarios sobre libros para aprender lengua, cultura, historia, geografía, valores, cualquier cosa. Los libros son maravillosos. If you are subscribed already, thank you so much. But if you are not subscribed yet, what are you waiting for? This is free, fun, educational and easy. Here. You can subscribe here. Thank you. And maybe you can enjoy, a lo mejor puedes disfrutar este video también. Revisa este video. Y si es de libros, los links están allí también. See you soon. Nos vemos pronto. I continue learning Spanish and English. Remember, learning in second language could be easy and PC. Adiós. Que estén bien.